Y durante el día le pedimos a nuestros televidentes que nos enviaran fotografías sobre esta nevada. Marcela Rodríguez nos tiene alguna de las imágenes que ustedes nos enviaron. Marcela. Así es, y nuestros amigos televidentes han estado muy activos en las redes sociales en este jueves de nieve y por supuesto nos han enviado algunas fotografías para compartir con nosotros cómo están pasando esta tormenta invernal. Y vean cómo Erika Reyes nos mandó una foto de su hija jugando en la nieve, disfrutando de este día con frío y por supuesto con mucha nieve. De igual manera, Paulita Calderón nos envió una foto desde el área de Wheaton, Maryland y vean cómo los árboles, la carretera se encuentran cubiertos de esta capa blanca de nieve. De igual manera, José Alexander Rodríguez nos envió otra foto de acá del Distrito de Columbia, cerca del Verizon Center y como ustedes observan, se ven algunos carros transitando en las vías de tránsito, pero también esa nieve presente. Y ahora la foto, también la última foto que nos envió Jorge de Jesús es del Distrito de Columbia desde un edificio donde podemos ver toda la nieve que está cubierto, que está sobre las calles. Ahora también los invitamos a que nos sigan enviando todas sus fotografías para nosotros mostrárselas en nuestra edición de las 11 p.m. Y ahora antes de irnos, queremos darle un vistazo nuevamente al pronóstico extendido cortesía de AccuWeather y observen cómo a partir de mañana regresará la estabilidad a nuestra región donde poco a poco ascenderán las temperaturas.